A través de la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Pasto, se participó en el primer encuentro de universidades públicas y privadas del departamento de Nariño, con el objetivo de identificar un corregimiento y una comuna de población vulnerable que permita la intervención social del Estado, la academia y la empresa privada. Nos encontramos en la Universidad Cooperativa de Colombia, universidad que es el anfitrión de este evento tan importante del encuentro entre universidades, que tiene como fin desarrollar un trabajo articulado de interacción comunitaria y social en el municipio de Pasto y universidades del departamento de Nariño. La Secretaría de Bienestar Social se articula a este proyecto y da a conocer todos los programas que manejan la dependencia, el diagnóstico de los problemas que se presentan en cada comunidad para buscar soluciones efectivas de mano de la academia y la suma de ideas, creatividad de los jóvenes en beneficio de la comunidad. Bienestar Social se articula como Secretaría de la Alcaldía Municipal de Pasto a este importante evento, dando a conocer todos los programas que se maneja en esta entidad y también dando a conocer a la comunidad los problemas que se presentan en cada programa y de esta manera buscar las soluciones efectivas en la articulación con las diferentes universidades del municipio de Pasto. El subdirector académico de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, Andrés Salas, mencionó que la administración pública se convierte en un aliado estratégico de la articulación universidad, empresa, estado y sociedad. Vamos a seleccionar las mejores experiencias de proyección social de cada uno de los programas de todas las instituciones de educación superior que hacemos presencia en la ciudad de Pasto, con el ánimo de articularnos en un trabajo, de un documento general, de un proyecto de interacción comunitaria, donde esas mejores experiencias se volquen al servicio de las necesidades de esa comunidad que vamos a identificar. De esta manera, estudiantes y profesores, en el cumplimiento de la función sustantiva universitaria de proyección social más investigación, realizarán estos trabajos de interacción comunitaria. Es importante que se tenga presente a las universidades, al conocimiento, a la academia, para la construcción de un mejor entorno, para impactar la vida de manera contundente hacia un desarrollo sostenible de la región.